Suena para ti, otro goleso Para la gente de Bayobar Para Bosca y Alexis Ciudadiana, la gente de Torpongo En Chile de Huáscar ¡Viva, viva, viva! Para Catecarillo, Cate, DST Para Ciro, Crisa, la gente de la calle 1 Para Lobo, Depotumpe, para Pertulli Para Guadrillo, la gente de la 65 de Huáscar Para Pena de Catello, 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 Catello ¡Argentina, coronel! ¡Guala, Sarita, traizo y el pequeño liga! Para Catecarillo, Ciudadiano, Catello, 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 Catello y Catello Cuando creas que yo estoy presente Y que sientas lejos de tu mente Te pido de hasta mal llegué Cuando en el viejo Recuerdo ese amor Te pido de hasta mal llegué Cuando en el viejo Díazos Ese es Chino por gusto, que dice el corazón La obra de Pablo Enrique y Royer Ese es Chupetín Con el turbo, que luchona Con el turbo, viejita Y mi vida no te llamará Y si no hay gracias a mi razón Te diré de pronto, gracias por el cañón Y si vuelves a sentir eso Te diré de pronto, gracias por el cañón Que sigas tanto el tiempo tuyo Ya que sigas ciego tú, mi mundo Que se había entendido en tu mar Que se habría olvidarte como lo haces tú Se habría entendido en tu mar Que se habría olvidarte como lo haces yo Yo te juro Te juro que me tomará Y mi vida no te llamará Y si vuelves a sentir eso Te diré de pronto, gracias por el cañón Y si vuelves a sentir eso Te diré de pronto, gracias por el cañón Saludos para Anderson de Canto Chico Para Tayana Tormoco Y su amorcito a Nessi La gente del rico Mariategui Allá Buenas, Lobo de Motupe Y Picoy de Motupe de Bombrillo De la 6.5 de Huascar Y esto será Copa Quiero brindar una copa Cuenta de mis aneo Y mitigar las penas Que la vida nos da Y mitigar las penas Que la vida nos da Para mediar Y tata de sauce Para mediar el bis Ringo, Mariategui Y sabor y ranca Y la gente sigue Y decimos No me importa Lo que la gente diga Que soy un borracho Que soy por favor Los que ellos no saben Cuales que sufrir Cocineros Sírvame primero Sírvame primero El año le grito La matan ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños mayores! Para la fecha Para la fecha Para el restaurante Tauz Tumayguasi Buenas a ahorita Para el restaurante Quiero brindar una copa Son todos bien, son todos Y criticar la antena, que la vida no va Y criticar la antena, que la vida no va Ya, ya chicas, aseguren las chelas ¡Salud! ¡Salud, salud chicos! La gente rico, María, feliz Aseguren las chelas, carajo Por así, hoy, brisa, la gente de Calle 1 Y lo va a llevar No me importa la tela que te vio Que soy un choborra, que soy copa brava Los que ya no saben, salen y sufren Cantinero, sírvame primero Sírvame al licor Trata por favor Cantinero, sírvame primero Te dejo en el licor Te dejo en el licor ¡Oh! 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 ¡Oh hoy la jefa y su hijita está de cumpleaños y nos celebra con San Borcito Miguel.